Messi tocando para Ronaldinho, que buena la devolución del brasileño, le puede pegar Messi por encima del guardameta y gol. Gol de Leo Messi, es el primero que marca en la primera división, se estrena la perla de la cantera azulgrana, lo celebra con toda la plantilla, es el 2-0 del Barça frente al Albacete. Qué gran gol de Leo Messi para su estreno anotador en la primera división, qué gran combinación con uno de sus protectores en el seno del primer equipo, Ronaldinho, cómo se la dejó, cómo definió Leo Messi. Game over. Just clipping the shoulder of Asenjo since he was a kid, so it's natural to him. And what a finish, for a young player, oh, it's spectacular, it's absolutely fantastic. Because he's been playing in the Barcelona big moment for the youngster.